El amor de la naturaleza se brindó por amor, por amor, por vivir. Y seré toda la vida mientras vivas, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, una noche como esta, nuestro rey nos brinda un inmenso show. Y por amor, un beso se calma, los labios te esperan. Por amor, ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Y por fin, lo que fuera mi suerte, se cambió por amor. Por amor, por amor, soy de ti. Y seré toda la vida mientras vivas, por amor, soy de ti. Por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor. ¡Mini! 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 Porque yo no te busco y tú ya no me quieres. Fue tu auto rey. En el camino de la música. El maestro Solano advirtió que yo era un guitarrista. Y para ese señor que en ese momento y siempre ha sido clase aparte en este país. Este muchacho me puede grabar esa guitarra. Uno de los temas más hermosos que ha grabado el inicio. Sí, señor. El señor va a salir. ¡Ah! ¡Estira, verdad! Yo me estoy mandando una callada, ¿eh? ¡Venga! 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 Porque yo me hubiera la suerte de tener la voz que tienen en mí hace 90 años. Hermoso. No llevo 10 años, 12 o 13 años, pero lo importante es que un día tú y yo vamos a decir que lo decimos en el mundo. Pero tú también eres un pequeño, ¿eh? Así que tú y yo podemos hacer cosas muy importantes. Maestro Nini, Merry Gold Pan, ¿eh? Merry Gold Pan, yo soy un franco hablando delante de estas megaestrellas. Pero yo ya no tengo el nombre al show. ¿Cuál, cuál? Un día feliz por amor, Fausto Nini, le encanta la vida. Bueno, eso está bueno. Sí. Sí. Señores. Nini. ¿Qué más? Sí. Yuli Morán. Yuli Morán. Porque sí, no, 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 no. Bueno, porque sí. Aquí hay un compañero soldado, por supuesto. En el estilo Santos. Es una cosa que me dio. Y Lidarse y Arafa. Todos que le prestan al teatro, a tanta gente... Cada vez más. No voy a decir. Pero no me tengo un robo. No me voy a enseñar. Ahora sí. Pero que pudiéramos hacer ese show en el Teatro Nacional de San Luis. ¡Bravo! 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 Maestro ¿Qué significa Pautorrey para usted? ¡Bravo! 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 Una de las glorias grandes que ha tenido este país ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!